Estoy encantado que por fin esto se ha terminado. Llevamos diez años en la Fundación exponiendo obras de mi colección. Pero ahora todo lo nuevo, ahora lo que está ahora en el museo, es la primera vez que se va a ver. Así que la colección es muy grande. Yo estoy loca, perdida, como comprendéis. Porque hacer esto, y así poco a poco he hecho la colección en Paz, en Miami, en Londres, en Friis, en la FIAC en París, aquí en Arco, en Lisboa. Es decir, que todo el año viajando para arriba, para abajo, y claro, siempre. Y algunos de mis colaboradores decían, aguanta tres días, pero al cuarto se pone tan nerviosa que hay que decirle, vete a darle una vuelta. Y cuando vuelve, siempre ha comprado algo. Y así se ha hecho la colección poco a poco. Y ahora pensar que esto por fin se haya conseguido, estoy tan contenta que no lo puedo contar.